Chontico Millonario, gane, gane tempranito, Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Nuestra segunda balota es la número 9, vamos por la tercera balota, es la número 6 y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número 3. 0963 es el Chontico Millonario para hoy jueves 3 de marzo de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.